¿Están listas nubecitas? ¡Claro! Ahorita ya vamos a la fiesta de Mateo ¡Alexandro! ¡Wow! ¿Están listos? Vamos a entrar con estas pequeñinas ¿Están listos? Vamos, vengan, sigan Aquí se llama El Salón Las Princesas A Lomas de San Miguel Por Camichines andamos hoy Aquí el taxi de Miguel Y le vamos a decir adiós Ahorita que nos lo encontremos ¡Venga! ¡Listo! ¡Nos vemos! Ya está Nos vemos a las 7 No, no, sí Son las 4 o 7, sí No a las 12 de la noche Como yo digo siempre Dale, dale Adiós Vengan, gracias Hola, buenas noches A ver si te vamos bien ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso es todo! Me voy a presentar Yo soy nubecita el burro por delante Aquí está Nubetina Que siempre es Nubetina No se llama Nubetina Le mandamos a la tina Le encanta la gelatina ¡Ajá! No es cierto Nubesita No digas para que me toquen dos ¡Nubelis! ¡Siempre feliz! ¡Ajá! ¡Y Nubesúcar y Azul y de Rojo Y somos ¡Nubesita Show! ¡Woo! ¡No la vamos a pasar genial! ¡¿Quién quiere ganar premios? ¡Ajá! ¡Chocala! 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 Muy bien, vámonos pues, vamos llegando, hacemos corte.